Por los hechos tristes sucedidos este fin de semana en el mundo, el Papa hace una oración de clamor a Dios. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Aquí, Vatican News, Radio Vaticana, transmitiendo desde la ciudad del Vaticano la oración Mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre Francisco en este domingo 30 de octubre de 2022. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban el cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Un saludo también de Renato Martínez en la redacción, de Alessandro de Carolis en la coordinación y Gustavo Messina en la asistencia técnica. Ya vemos las imágenes de la Plaza de San Pedro, una plaza hoy soleada, no parece otoño, parece más bien primavera. Primavera, hay cientos de peregrinos y fieles de todas partes del mundo que esperan al Santo Padre para rezar juntos esta oración Mariana del Ángelus. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, a través de nuestro portal vaticannews.va, Facebook Live y YouTube. Pero en particular va nuestro abrazo fraterno a quienes siempre retransmiten nuestra señal. Este domingo están con nosotros las emisoras de radio y de televisión desde España, Setel Montevén, Alicante, Radio Caritas de Asunción, Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio María del Salvador, Radio María de República Dominicana, Radio Regina Chely de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, frontera con Haití, Radio ACD de México, Soy Radio Bogotá desde Colombia y de Estados Unidos, Radio Santa Teresita en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz en Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Atlanta, EWTN TV y SNEL Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. A todos ustedes que nos siguen a través de estas emisoras, pues nuestro saludo. Como siempre, las palabras en esta oración mariana se inspiran en el Evangelio del día. El de hoy es tomado del Evangelio de Según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En él se relata el encuentro entre Jesús y Saqueo. Bien, seguimos a la espera del Santo Padre. Mientras la Plaza de San Pedro cada vez se ve más llena, quería recordar a todos que el 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, el Papa presidirá el ángel luz, ahí desde la Plaza de San Pedro, desde su estudio en el Palacio Apostólico al mediodía. Y al día siguiente, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre, el Papa celebrará un momento de oración en el Campo Santo Teutónico del Vaticano. Y también presidirá la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos en el curso del año en el altar de la Basílica Vaticana. Bien, comenzamos, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, en la liturgia, el Evangelio narra el encuentro entre Jesús y Saqueo, jefe de los publicanos en la ciudad de Jericó. En el centro de esta narración se halla el verbo buscar. Saqueo buscaba ver quién era Jesús, y Jesús, tras haberlo encontrado, afirma, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Detengámonos en las dos miradas que se buscan, la mirada de Saqueo que busca a Jesús y la mirada de Jesús que busca a Saqueo. La mirada de Saqueo se trata de un publicano, es decir, de uno de aquellos hebreos que recaudaban los impuestos por cuenta de los dominadores romanos y que se aprovechaban de su posesión. Por este motivo, Saqueo era rico, odiado por todos y señalado como pecador. El texto dice que era pequeño de estatura, y con esto quizás alude también a su bajeza interior, a su vida mediocre, deshonesta, con la mirada siempre dirigida hacia abajo. Pero lo importante es que era muy pequeño. Y sin embargo, Saqueo quiere ver a Jesús. Se adelantó corriendo, dice el Evangelio, y se subió a un psicómodo para verle, porque iba a pasar por allí. Pensemos un poco si, por ejemplo, un ministro de la economía se subiera a un árbol para ver a alguna persona. Se arriesga a la burla, y Saqueo hizo el ridículo. Fue una burla, todo por mirar a Jesús. Saqueo en su bajeza siente la necesidad de buscar otra mirada, la de Cristo. Aún no lo conoce, pero espera a alguien que lo libera de su condición, que le haga salir de la ciénaga en la que se encuentra. Esto es fundamental. Saqueo nos enseña que en la vida nunca está todo perdido. Nunca. Siempre podemos dar espacio al deseo de recomenzar, de reiniciar, de convertirnos. Recomenzar, reiniciar. Y es esto lo que hace Saqueo. Decisivo en este sentido, es el segundo aspecto, la mirada de Jesús. Él ha sido enviado por el Padre a buscar a quien se ha perdido, y cuando llega a Jericoa, pasa precisamente bajo el árbol en el que está Saqueo. El Evangelión agarra que Jesús levantó la mirada y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Y es una imagen muy morsa, porque si Jesús debe alzar la mirada, significa que mira a Saqueo desde abajo. Esta es la historia de la salvación. Dios no nos ha mirado desde lo alto para humillarnos y juzgarnos, por el contrario, se ha rebajado hasta lavarnos los pies, mirándonos desde abajo y restituyéndonos la dignidad. Así, el cruce de miradas entre Saqueo y Jesús parece resumir toda la historia de la salvación. La humanidad, con sus miserias, busca la redención. Pero ante todo, Dios, con su misericordia, busca a su criatura para salvarla. Hermanos y hermanas, recordemos esto, la mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores, sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser. Y si a veces nos sentimos personas de baja estatura, que no están a la altura de los desafíos de la vida, y menos aún de los del Evangelio, empantanadas en los problemas y en los pecados, Jesús nos mira siempre con amor. Como con Saqueo viene a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre, y si lo acogemos, viene a nuestra casa. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Nos sentimos inadecuados y nos resignamos? ¿O precisamente cuando nos sentimos desanimados, buscamos a Jesús? Y además, ¿cómo miramos a quienes se han equivocado y tienen dificultad para levantarse del polvo de sus errores? Es una mirada desde lo alto que juzga, desprecia y excluye. Recordamos que es posible mirar una persona desde lo alto hacia lo bajo solo cuando lo tenemos que ayudar a levantarse. Los cristianos debemos tener la mirada de Cristo desde abajo, que abraza, que busca al que está perdido con compasión. Esta es y debe ser la mirada de la Iglesia, siempre la mirada de Cristo. Recemos a María, cuya humildad mira al Señor, y pidamosle el don de una mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre los demás. Santa María, gracia plena, dominos tecum, benedicta a tu y mulieribus, et benedicto fruto ventri tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccentilla Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta a tu y mulieribus, et benedicto fruto ventri tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eberbun caro facum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta a tu y mulieribus, et benedicto fruto ventri tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pronobis santa de los centros. Ut digne e ficiamur promissioni bus Christi. In gracia en Tua, en ques somo Domine, mente bus nostri sin funde. Ut ch'angelo non siante, Cristi, fili tu, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Profidelibus defuntis, Recem eternam dona is Domine, et lux perpetua luce a Teis. Rececant in paci. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc etusque in seculum. Aiuterium nostrum, in nomine Domine. Qui fecit celum et terram. Benedica vos, omnipotent Deus, Pater, et Figlius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari Fratelli e Sorelli. Queridos hermanos y hermanas, mientras celebramos la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, Oremos por las víctimas de los atentados en Somalia, en Mogadillo, donde han muerto 100 personas. Y también recemos por los jóvenes, especialmente que en una avalancha de personas murieron en Seúl. Ayer, en Medellín, Colombia, fue beatificado María Bereniza, duque fundadora de las Hermanitas de la Anunciación. Esta beata dedicó toda su vida al servicio de los pobres y de los más débiles y a llevar el mensaje de Jesús a todos. Y para difundir con la caridad el Evangelio a todos. Un aplauso para la Madre Berenice. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, familias, grupos parroquiales, fieles, en particular, saludo a los fieles de Córdoba y a la coral de la tierra de San Sebastián, a las muchachas y muchachas del Movimiento Hakuna, al Grupo de San Pablo de Brasil, a los fieles religiosos y religiosas de Bali. también algunos alumnos de la Universidad Lumsa, así como a los niños de la Primera Comunión de Nápoli, a un grupo de fieles de Nochera Inferior y como siempre a los muchachos de la Inmaculado. No olvidemos por favor en nuestra oración y en nuestro dolor a la martirizada Ucrania. Oremos por la paz, no nos cansemos de hacerlo. Les deseo a todos un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí, buen almuerzo y hasta luego. Oremos por el mundo, pues nosotros que nos llamamos hijos de la luz, debemos irradiar más la luz de Cristo. Y tu hermano, mañana en las vísperas de todos los santos, que no es Halloween para los católicos, ora el santo rosario por los jóvenes y niños en esa fiesta pagana. Oremos por la salud del Papa Francisco, alabado sea Jesucristo. en Mogadillo, y también por los más de 150 jóvenes fallecidos en una estampida humana que se dio en la capital de Corea del Sur en Seúl. Todos estos dos eventos ocurrieron ayer sábado. También el Papa volvió a recordar que recemos por la paz en Ucrania. En fin, el Santo Padre en sus palabras antes del ángel se recordó que la mirada de Dios nunca se detiene en nuestro pasado lleno de errores, sino que mira con infinita confianza lo que podemos llegar a hacer. y esta debe ser siempre la mirada de la iglesia. Un saludo a todos los colombianos por su nueva beata, la madre Berenice Duque, y bien, con esto me despido, no sin antes de agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado a través de la radio, televisión e internet y naturalmente gracias también a las emisoras de radio, televisión que nos retransmiten. Un feliz domingo para todos Elina Tufani Díaz en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticano Vatican News. Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo. Elina Tufani Díaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.